El Mundo de la Fiesta de Palo El Mundo de la Fiesta de Palo El Mundo de la Fiesta de Palo Maestro, usted recuerda cuando usted estaba joven a esta música como se le llamaba? música de gaita, música tradicional, música folklorica como le llamaban a esto? Bueno, usted usted decía bueno, había una fiesta de eco de pico y tal, y dice vamos para la fiesta de palo fiesta de palo este es de palo y por que de palo? porque todo está de madera repita, es que hágame el favor repita eso como le, repita, diga usted mismo a esto le, como le, anteriormente anteriormente no había fiesta de pico sino a parte de abajo a la fiesta de palo fiesta de palo y por que de palo? porque todo es de es de padejas todos los de padejas la huacharaca de la sal de los de los de los de los de los de las de átales de esos vegetales de las seguimos y tengo una masa allí allá atrás y los tambores de balsa Ahí tengo unas matas de base, porque ya tengo ahí para hacer los tamboes, ahí tengo una timba ahí. Las cociaba las maracas de Totubo, que eran vegetales, las en los montes, timbarrones, para hacer las guacharacas, las maracas, el tambo, todo eso, eso fue vegetal. Entonces, vamos para la fiesta de palo, hay una fiesta de palo más afuera, allá en Bojijo, hay una fiesta de palo en Manguelito, hay una fiesta de palo en Sablan Nueva, en Lorica, en Pelayo, en Montería, principalmente en 20, de usted el hombre le fue en Montería, en 20, el fiesta de palo. A esa época no le llamaban fandango, cumbiambra, no, no, fiesta de palo. Y este palo, y este palo, y ahora le han dado, bueno, aquí tengo Pablo Carmagre, que viene aquí con su conjunto, pito y tambores. Eso está cambiado, desde el año 77 para acá, como le digo, pito y tambores. Pito y tambores, usted lo oye. Dicen pito, pito y tambores. Pero pito, ¿se refiere a pito cabeza de cera? Pues, es para sí. Maestro, este instrumento, se cree que es de origen indígena, ¿no? Que son de las niñas, sí. ¿De qué indios cree usted que...? Los indios, los... Se nube. Los... Es para Dios, se nube. Sí. ¿Usted recuerda que por aquí a eso le llamaban chuana, no? No, no, no. ¿Zuarra? No. ¿No? Siempre le llamaron pito o gaita. Ya, pito o gaita. Pito y cabez de cera. Pito y cabez de cera. Sí. A mí me entrevistamos donde quiera que voy por eso. Para que usted le dé los detalles. Y me doy un día, digo, lo que yo he conocido, lo que ya he conocido, lo que es nuestro, lo que es nuestro. ¿Usted cuando escuchó que le llamaban a esta música? Tóquese un son. Esa palabra, ¿de dónde viene? ¿De Cuba? De un cubano, de un cubano, un son, sí. Un son de pito ahí, un bien galado. Un son de pito ahí, bueno, ¿eh? O sea, quiere lo que sea, una puya, un porro, lo que sea. Vamos con la puya. Un porro. Porro son pocos. Pero la puya, sí. Yo la invento, uno la hace. Uno la... Es decir, como es decir, de... Criar de uno. Pero la invento, sí. ¿Usted cómo compone, maestro? Yo tengo ahí uno... ¿Cómo se inspira? Tengo unos compuestos, tengo un porro muy bonito, un compuesto que se llama Lamento al pito. Gracias, señor. Podría, un pedacito, maestro. Por favor. ¡Gracias! 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 Música 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 En tu cabeza será, porque te cuesta, o que cuela no tuviste, 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 esa es la parte de la letra, un porro más, un porro, un porro para echar. Muy bueno, el otro que yo sé, el vocalista que es el Chillo, Chillo Páez, le puso la letra, ¿cuál es la letra? Sí, le puso la letra, todo es bueno, es bueno el piso. ¿Usted se acuerda que ustedes estuvieron en Bogotá, con William Fortich? Sí, con William Fortich. ¿Se acuerdan que estuvieron por allá, como en el patronato, en una casa vieja? Yo tengo ese video. Sí, yo tengo varias partes colegas por Uruguay. Usted estaba explicando el porro, pero usted decía que el porro primero había nacido con los tambores y los pitos. Bueno, los tambores y los pitos, es cierto. Y después la banda adaptaron esa música a la banda de viento, o sea, o sea que el porro fue primero con los tambores y los pitos, ¿verdad? Esto fue antes, cuando Ernesto nació, no había banda. ¿No había banda? No, no había banda. ¿Qué música se escuchaba en aquella época, maestro? ¿Usted escuchaba radio? No, 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 lo había salido, lo había salido, lo había salido nuevo para acá, para hacerlo. ¿Y entonces cómo se aprendían los zones de otros, cómo? Usted la acuerda, esto es de memoria, esto es pura 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 memoria. ¿Instrumental, maestro? ¿Antes era instrumental? Sí, eso era el de nacimiento. ¿Cómo eran los zones anteriormente, maestro? O sea, la gente bailaba así, alrededor de una rueda? Siempre, lo que tocaba, yo era un baile cantado. ¿Por aquí había baile cantado, maestro? Sí, sí, por aquí lo había. Esos amanecían, se tiraban besos, las mujeres se tiraban el pique, una con otra, así. Los barrios... ¿En Buyerengue, maestro? Espa, barrios, aquí eran dos barrios, barrios Tomate y Perusa, y aquel ven las cantadoras. Estaban, estaban ahí. ¿De dónde venían esas cantadoras, maestro? De aquí mismo, de aquí. ¿Pero qué cantaban? ¿Bullerengue, Chalupa? En Buyerengue, sí, por ahí... Yo vi el Tigre, yo no lo vi... ¿Chandel? Sí, yo vi el Tigre... ¿Cómo? ¿Cantaba ahora Puerto Escondido? Ah, Puerto Escondido. ¿Puerto Escondido? ¿No lo había escuchado Puerto Escondido? Sí, sí, sí. ¿Dónde hace el festival de Buyerengue? Espa, ya. Eso no había quien para ellos. Cuando yo vi algo, cuando yo nací que estaba ahí así como de ocho años, y eso se había terminado ya. Con los hilos, tambores, alzados, alzados, ahí. Ahí se había publicado el lugar ahí. ¿Sí? ¿Qué me salió a mí de... Otra vez, porque está que para... Mi primo es Manuel, Manuel Maus. Lo que aprendí. Pero eso sí lo había aquí en Pelaguí. O sea que aquí, tradición musical, pues... Sí, había una señora aquí, una señora... llamase Damiana, otra... Ana Padilla. ¿Cantadora? Cantadora. ¿De baile de cantar? Yo no la vi cantar, sino que... Pero lo cuento. Que decía... La vea... Primero canta el sapo. Pero después canta las ranas. Si quieres cantar conmigo, ponte los dientes de la fiesta. Altro, o sea que las letras de los zones... Entonces, la otra... Esa de verdad que cantaba ese... Al pilón de mi comadre le arrancaron una silla. El pelo de la madre de Padilla... No, 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 pase. No, no, pase. Pase. Al pilón de mi comadre le arrancaron una silla. Si quieres cantar conmigo. Buscas la vaineta, pase. Maestro, lo zones, anteriormente, hacían, o sea... Referencia a animales ¿verdad? Aves. Si, es así. Sí, sí, creciéndolo... Hace... Anteriormente, los zones tenían, los nombres de los zones das ciento... Hacían alusión a... A las aves, a los animales.. Bueno, a los paros, si le buscaban el nombre... Yo porque lo he oído, lo he oído si lo he oído. Sí, porque hablan del sapo, hablan de... Hablan del oro fino. La mujer que no se fina, qué ojo le hace el camino. Qué ojo le hace el camino. ¡Epa! El catarra, guacharaca, le pone el oro fino. La mujer que no se fina, qué ojo le hace el camino. Guacharaca es un ave, ¿verdad? Un pájaro. Maestro, ¿usted conoció a otros gaiteros de otras regiones? ¿Usted conoció en aquella época a los gaiteros de San Jacinto o no? Sí, los conocí ahora de... Cuando los festivales aquí se iniciaron. Cuando los conocí en Celete, que me veía mucho Celete, Toño Fernando. Ah, ¿usted conoció a Toño? Sí, Toño, no me tocaba tampoco. En esas fiestas de corrales, Celete, ahí lo conocí. Pero era diferente, ¿verdad? Sí, diferente. Como toca usted. Tocan gaita larga, ¿no? Diferente. No, y esa música es bonita. Esa música es como ese pan de pito ahí. Ese pito más... Y va a contestar mi pastor bonito ahí. Ese... Esa candelaria. O sea, fue la primera que yo vi aquí. Ah, ya, ya, ya. Maestro, usted recuerda que... Exacto. Ya me candelaria... Porque ya me divertía. Y me dejó llorando. Y yo candelaria. Pen, 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 pen. No, pero fue lindo. Bueno, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted recuerda que anteriormente los músicos podían vivir de la música, maestro? No, no, no. ¿No? Eso lo... Tiene uno... Había... Esas preguntas... Me preguntan si yo digo eso o no. Yo sí me... Porque me gusta. Porque nuestros padres le dan de eso y... Eso es de nacimiento. Ah. Eso es de nacimiento. Eso no es... No sé, porque es la diversión. Y para complacer las amistades, los amigos. Y por menos de eso... Ya uno tiene otro roce. Ya, ya, ya. Tiene uno sin esto cuando había conocido en Bogotá. Ah. Y que a Bogotá es con plata. Claro, claro. Y cuántas veces no he ido a Bogotá tres veces. Ni cinco. Los escrutarios me pagan, no pagan. Tres veces a Bogotá. Usted nada más ha ido tres veces a Bogotá. Tres veces a Bogotá. Me han llevado a Bogotá. Primera... Primera vez fuimos en mil novecientos... ochenta y uno. Por ahí. Estuvimos... Frente al edificio en Tequendama. Tequendama es el edificio. Sí, el hotel de Tequendama. Sí. Estuvimos en... En Goza Pagano. Ah, claro. En Goza Pagano. En Goza Pagano. De César Pagano, claro. Estuvimos en... Teatro Colón. Ahí fuimos la presentación. Ahí fue la tosola con la papá y el papá. Con pocina. El papá, el viejo basanta. Epa, sí, sí, el viejo. La vida rechó, cabrón, otra vez. Esa abuela... Ah, ustedes tocaron fue en el Teatro Colón. Sí. En Noche de Colombia. Epa, sí, sí. Yo tengo eso grabado, maestro. Vuelvo. Usted sale ahí. Bueno. Ahora, fíjate. Ah, usted sale ahí. Yo tengo ese video. Claro. Estaba la mamá de la señora Livia. Sí. Está aquí en Montería. Sí. Livia Vides. Estaba la tosola y también ahí. Y la hermana que bailaba. La hermana que bailaba, cabrón. Ah, ahora qué decir. Estuvieron en unas tamboras de alto de Rosario. ¿Se acuerda? Estuvimos en la media torta. También en esa época. Sí. También estuvimos en la media torta. Ah, en el 81. Usted allá grabó, alcanzó a grabar el sapo. ¿Usted se acuerda? No lo sé. Todo eso me lo pedí, no lo sonaba. Con cultura. Usted lo grabó, ¿verdad? Sí. Yo tengo ese CD. Sí. Estaba. Uh, uh. Estábamos ese. Esa. Mucha música en ese de Bogotá. En Medellín, en Cartagena. Barranquilla. Y todas esas cosas de esa música había ahí. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja también. También ahí. No en Barranca. Tumbo. Ah, Tumbo también. Tumbo ahí. Sí. Entonces esa vez, que estaba la tosola allá. Entonces fuimos la segunda vez. Pues estuvimos... Con William Fortiche. Con William Fortiche, sí. Estuvimos aquí. Hace dos años estuvieron en la media torta. Sí, sí, sí. En la media torta. ¿Se acuerda? Sí, ahora en última. En la última. Yo estaba allá. Yo lo vi. Yo grabé eso. Maestro, ¿usted cree que esta música se va a perder? No, no. Pero bueno, se perderá. Porque aquí hay una cantidad de niños así con estos. que están aprendiendo. Ya saben, ya salen a tocar allá. Principalmente el grupo de Margarita Cantero, la profesora esa, que es profesional. Esa sale. ¿Viva aquí? Sí, en Carrillo. ¿Y ella quién es? Margarita Cantero. La he visto por la televisión. Una señora especializada con su comparsa. ¿Y ella qué baila? Es que... Con comparsa, de porro, de todo, de puya. Ahora hace unos días estuvieron para por los lados de... de Río Bacha, como se llama por ahí... como se llama... como se llama... La Guajira. La Guajira. Ah, Manabre. Con gusto. Con su grupo. Margarita Carrillo. Margarita Cantero. 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 Y los hermanos son cantadores en décima. Los canteros. Decimero. Decimero, sí. Ah, también. Bueno, vos estabas cantando también. Yo fui también. La tercera... ¿Ella vive aquí, maestro? Vivi en Carrillo. ¿Dónde queda eso? Por aquí. Ah... Por acá allá atrás. Maestro, ¿aquí en este pueblo quién vive así, señores, ya, de su edad? Que... Que yo pueda entrevistar así, que sean músicos, o sea... No, no, no. Después... Después de mi persona, no. No, no. No, no. No, no. Los pelados, los... Los novatos son los que están... Que... Que tengo ahora ahí un pueblo de Comer... Que... 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 Y de bandas de viento, maestro, ¿a quiénes puedo entrevistar? Bueno, aquí al Cine Suárez. A... A este... Este... Este padre, este hombre... De... Álvaro Castellano. Trompecero. Él... Álvaro Castellano. ¿Vive aquí? En San Pelayo. Por eso, porque está en Puerto de Salud. De... 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 Este... De... 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 Bueno, y yo estoy diciendo que Yo aquí hay lo menos una Partida de muchachos que ya tiene su En los colegios principalmente Los colegios aquí en Santa Teresita Tiene grupo de pitos Y tambores, ahí tiene Yo pito, los compañeros míos El hijo mío le hace los tambores, hace los bombos Este es el bombero Es que cada uno aquí hace su instrumento Y esto vendemos entonces Esto es con gusto Vendemos Esa vez hace Vinieron de Medellín Vinieron dos carros aquí de paisanos Aquí tuvieron Seis conjuntos Y al menos vinieron a buscar Cuando vinieron a buscar, se llevaron Seis bombos Seis tambores Seis pitos Seis pares de maracas Seis huacharacas Los tanques, eso es el tipo de caballero Algo comer No sé si se llama El apellido Franco De Medellín Entonces Ustedes han venido por aquí Yo cuando vemos los carros Como venció usted ahora aquí No sé si viene preguntando Y ya llega Allí ya llega usted Aún está abajo Viendo caminos J�� 4 4 5 0 3 6 4 4 6 ¡Suscríbete! 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 ¡No, sí está bien! ¡Suscríbete!